Una cosa que tenía que traer. ¿Qué es esto? Una cosa que tenía que traer para poder venir. ¿Qué me has dado? Esto está gracioso, ¿eh? Está gracioso. Pon aquí, de conformidad con la normativa acerca de la patria potestad de los menores de edad, mediante la presente yo, Risto Mejí, de mayor de edad, autorizo a mi hija, Laura Escanes. Como en las excursiones, ¿eh? Ha asistido a la resistencia. Y encima así, o sea, todo dobladillo. Perfecto. ¿Y te has venido con un tupper también, con la merienda? Yo pensaba que me lo daban aquí, pero... ¿Tenemos algo por ahí? ¿Tenemos el camerino o algo, no? Seguro que el pollo empanado, ¿eh? O algo, ¿no? La verdad es que... ¿Pollo hay? ¿Empanado no sé? Algo. Pero... Vale, pero... Ya está. No, porque si no, no podía venir. Claro, si no, podría haber algún tipo de problema. Por tanto, se puede llevar la entrevista a cabo con total normalidad porque estás autorizada por tu tutor legal. Exacto. ¡Fue increíble! Pues Laura Escanes aquí, joder. ¡Ah, qué entiendo, qué entiendo! Dilo a cámara, dilo a cámara. Manda un mensaje tú de amor. ¿Queréis unas prótesis de penes, chavos? ¡Ah, qué entiendo! ¿Estabas viendo el programa en esa parte al principio? Lo de las prótesis de penes. He visto honradillo, sí. Vaya tema, ¿eh? Es que es un tema muy jugoso, ¿eh? Oye, si tenéis mucho stock, puedes hacer picaportes y movidas así. A ver, para la gente que esté viendo el programa desde ahora, que hay un señor, Gustavo, que es representante de prótesis de penes y hemos estado hablando de que a veces hay fractura de penes, que es un tema que se habla poco porque la gente no lo cuenta, pero de pronto tú estás tan tranquilo y ¡pah! ¿Has presenciado alguna alguna vez? No, la verdad es que no. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿Tú lo has vivido, eso? He estado cerca. Hombre, aquí no se la... Cuéntame eso, por favor. Cuéntamelo. A ver. A todo el mundo se le ha tronchado un poco la polla. Sí, un pequeño tronche de polla, sí, pero... Pero no puede pasar de eso, ¿no? Sí, sí, jude. Que se lo digan a Gustavo. A ver, lo he contado antes un poco. Aquí también hay una cierta responsabilidad de la persona que está arriba en ese momento. Vale. Porque lo que hemos contado antes es que el momento más traumático es cuando eso... Eso es cuando... Claro, también puede pasar otra cosa. Cuando desconcha. Que se meta al otro agujero y entonces hay un empalamiento ahí también. Pero... Ah, sí. Esto también es... Eso es chingo, ¿eh? Pero ¿sabes lo que...? O sea, ¿sabes lo que digo, no? Que situación... Follarás. Situción de estas de estar follando en los baños de una discoteca que vas loco y loca, descorchas, no te das cuenta porque vas... Y al volver a bajar puedes tocar como... Es como darle al pulsador de pasapalabra. ¡Pah! Y de pronto... Claro, complicado. ¿Pero qué? No, no, no. Nunca. No. Hay que tener cuidado sobre eso. Claro. Pero yo creo que tenéis que tener un poco también cuidado vosotros, ¿no? Es una cosa de dos. Sí. Pero si tú notas... Si la chica nota que de pronto había algo dentro y de pronto lo que hay es el vacío... Pues cuidado. Hay que esperarse. O sea, hay que mirar para abajo. O sea, no vuelvas a entrar confiando en que está donde estaba porque eso... Claro. La verdad que puede provocar unas cosas terribles, ¿eh? Vale. Alguna... Ahora vamos ya a entrevistar normal. ¿Algún otro incidente así durante... ¿Algún incidente que recuerdes así en plan gracioso durante relaciones sexuales? ¿Alguna cosa así que digas, joder, me pillé con una puerta? A ver... Se te subió un gemelo. Un poco de tortícolis. Yo creo que es muy típico eso, pero no solo me ha pasado en el momento de cuando estás manteniendo relaciones sexuales, también me ha pasado haciendo yoga. ¿Haciendo yoga? Sí. ¿El qué te ha pasado? Hay unas posturas invertidas, cuando haces una postura invertida de estas de... Pues la cabeza... ¿Cino? Sí. Cosas así que de repente entra aire. Puede entrar aire de muchas maneras. ¿Qué dice? ¿Entra aire? Te entra aire. ¿No es como cuando abren la puerta de la cocina y lees al salón? ¿Qué de pronto? Vale. ¿De dónde vienes hoy? ¿Tú vives aquí en Madrid? Yo vivo en Madrid, hace poquito. Yo soy de Barcelona, pero ya hace un tiempecito que estamos aquí. Vale. ¿Tienes piscina? Me estás pidiendo que te invite o algo. Es que sí, porque en las próximas semanas vamos a empezar a preguntar, yo creo que a invitados y a invitadas, porque la gente del equipo quiere ir a piscinas. Es una charquita pequeñita. Bueno. Pero me puedo remojar. ¿Ahí cabe un animal? Claro, sí. ¿Qué cabe? ¿Una persona y un jabalí? No, caben, pues no sé, a lo mejor ahí a gusto, pues cuatro personas... ¿Y jabalís? Creo que no. ¿Es que has visto el vídeo del jabalí que sale del mar? No. Es que no puedo parar de hablar de eso. ¿Un jabalí que sale del mar? El otro día una señora de cuenca, es que es increíble esto. Búscalo luego que te va a volver loca la noticia. Una señora de cuenca, que parece cachondeo la frase, fue a la playa Alicante y de pronto vio algo y dijo, ¿qué es eso? Es un niño. Y de pronto salió de la playa un jabalí y la atacó. ¿A la señora? Un jabalí que venía del mar, de Ibiza, de... Ay, creo que he visto eso en algún sitio. Vendría de amnesia loco y... En el mar, no entiendo. Sí. El cambio climático. El cambio climático. Puede ser el cambio climático. O también puede ser, luego estás pensando, que el jabalí, que la señora en cuenca le hubiese quitado comida al jabalí o algo y la persiga. Y hay el papelito, el papelito, ¿no? Ah, es que el jabalí, vaya. Qué verdad, sí. Bueno, va. Te gustan los jabalís, ¿no? Sí. Pues que vaya animal, ¿eh? ¿Has visto alguno? Sí, mira, nosotros antes vivíamos en Barcelona, en la zona alta. Ahí hay muchos. Como muy cerca de la... con cerola y todo esto. Sardañola. Por ahí también hay mogollón. Sí. Entonces siempre... Entonces me he tirado un pequeño triple. Valvidriera. Que sí que hay muchos por allí. Porque además, como es zona... Donde está el Tibidabo y todo eso. Sí, hay abundas, ¿eh? El por sangla, ¿eh? El por sangla. Se dice así, es gracioso en catalán, ¿eh? El por sangla. El por sangla. Pero lo pronuncias bien, ¿eh? El por sangla. El por sangla. Pues ahí había mogollón y siempre estaban en... En los cubos de basura. Claro. Y de repente estaba la madre abriendo el cubo de basura y veías a los pequeñines. Es que aprenden, es que aprenden. Es tremendo. Sí, y si les das una botella, la echan al amarillo. O sea, son... Ese animal quiere comer, pero también quiere proteger el medioambiente, que es su entorno. Claro. Vale, pues ponedlo, ponedlo. Un tráiler del podcast. Cariño, ¿pero qué dice? Me ponías unas pelis que yo me ponía en el sofá y yo veía granulado. Veo granulado. Como borroso. Entonces, para mí ese concepto es borroso. Pero no solo por las pelis, sino hay un concepto que es... Las cosas borrosas, que es como las cosas antiguas. Que no quiere decir que no me gusten, porque me gustan. Pero cuando veo algo así, como antiguo, digo, uf, es que no me apetece algo borroso ahora. Necesito algo moderno en HD, ¿sabes? ¿Sabes a lo que me refiero con el concepto borroso? A ver. Es lo que he explicado, no me has escuchado, ¿no? Sí, pero que veías las cosas borrosas y que ahora quieres, Sacha. No, hay... O sea, tú cuando ves... Este sofá está fatal, ¿eh? ¿Qué le pasa? Ya, suelta cosas. Madre mía. Es que ya, sí que tenemos que quemarlo. El último día del programa lo quemamos, Ricardo. Esto ya no da para más. El año que viene ponemos dos sillas. Ya, ya. Es que es asqueroso. Sí, está un poco mal. Bueno, el concepto borroso es... Risto, pues me ponemos... Risto en el podcast habla. Claro. Vale, vale. Estaría guay que fuese tú contándole cosas y él, claro, claro, no. El que tuviera un pulsador y una X roja solo. Cuando le dejo, habla. Y él, visto así, de verdad. No, pero el concepto borroso es como... Todo empieza con las pelis, las pelis antiguas, que son... Menos definición, claro. Claro, entonces son borrosas. Pero luego yo eso lo llevo a muchas cosas más. Vale. Es personas borrosas, canciones borrosas. Pero que lo percibes tú así. No, el concepto es algo antiguo. Entonces en vez de decir, es que es muy antiguo, es como borroso. Es borroso. Bueno, por ejemplo... Que llamas mono. Por ejemplo. O sea, ¿quién te borrosea un poco? Ay, qué hijos de punta. ¿Quién ha dicho? Dice Risto es borroso. Pobrecillo, claro. Por eso estaba callado, porque estaba diciendo, claro, cuando se dé cuenta. Claro. Claro, como cosas, ¿no? Como de otra época, ¿no? Exacto, eso. Yo qué sé, una peli así, un actor viejuno. Ya, ya. Pero luego... Pero... Pero sabes que hay gente que luego la... El grano este, la poca definición de las películas antiguas, les gusta eso. Pero si está de moda. Claro. Que eso no significa que esté mal. Si está de moda. Si luego editamos todos así con efectos guays en las fotos. ¿Hay algún filtro que esté últimamente de Instagram o así, alguno nuevo que esté funcionando mucho? A ver, los de Instagram son una basura. Ah, tú dices de estos que te modifican la cara y todo eso. No, por cierto. ¿Ahora qué dices esto? Bueno, que nos han dicho el otro día... Es que, Ricardo... Es que, sí, yo sé lo que vas a decir. Ahora vamos a lo de los filtros. ¿Sabes lo que es? Mi perfil bueno, ¿no? Que tú dijiste que este programa, que era problemático para ti, porque por cómo está puesto el sofá, te da el perfil malo. Todo el rato. A mí me encantaría estar así. Estoy mucho más mona así. A ver, hazle primer plano del perfil bueno. Primero el bueno. ¿Vale? Buen perfil. A ver el otro. A ver, son parecidos. Son parecidos. Están bien los dos. Yo me puedo quedar así también. ¿Qué podemos hacer? Claro, no, pero es raro ese. A ver el malo. Da igual, si ya he hecho mucha entrevista así, ¿no? Da igual. Tenemos un... Es que encima Nacho, que está ahí, es mi amigo. ¿Nacho Cámara? ¿Nacho Martínez? Pero y Nacho, ¿y tú qué podrías hacer? Pues él me intenta sacar mona. ¿A que sí? A ver, Nacho es que tiene tal finura, tal sensibilidad que siempre saca a la gente bien. Pero igual le podríamos... ¿Ves? Le podríamos poner aquí en plan como una chapa, o sea, como un espejo, en plan ponerle un espejo aquí, que Nacho en vez de tirar a ella, tire al espejo. ¿Podríais haber cambiado el sofá de sitio? ¿Y yo allí? Yo sé. Es un jaleo eso. No, ya. Hay que levantar el suelo. Ya. Los cables, o sea, sería increíble. En otro programa de estos de entrevistas, una vez, uno así como muy... ¿Qué programa? Bastante conocido. ¿Sí? ¿A ti me? ¿El de Televisión de Extremadura? ¿El de a solas con...? Sí, uno de esos. ¿Vale? No me acuerdo del nombre. ¿Vale? ¿Qué pasó? Con una invitada, que tampoco recuerdo el nombre, no era yo. Vale. Fue, creo, la única vez que cambiaron el sitio del presentador. ¿Se puso Pablo al otro lado? ¿Con quién? No, no le voy a decir que no me quiero meter en un... ¿Pero con quién fue? A mí me ha llegado esa información, no sé si es verídica o no. Miguel, búscalo, búscalo. Mira, por ahí lo están diciendo. Busca el hormiguero, lado malo. Pero claro, por tanto... Pero por ahí lo saben. Pero por tanto salió también el otro perfil de Pablo, que eso es como el lado oculto de la luna, nunca se ha visto. Claro, ahí puede haber cosas. Yo digo... Si es que él hacia el otro lado no sabe preguntar. Yo no sé preguntar para allá. Es que se atora. Pero a ver... Claro, pero para ellos es más fácil, para ellos es más fácil, porque ellos tienen una mesa continua, y entonces con cambiar la silla de uno para otro ya vale. Aquí tendríamos que cambiar... Es que mira, hay cables por aquí, mira esto. Hay que levantar todo esto. Bueno. Pero te ponemos un... ¡Wow! Madre mía, increíble. ¡Uf! ¡Madre mía! Vale, aquí no. A ver... O sea, el malo... El malo es este. El malo es ese. Claro, pues yo creo que si lo pongo, ¿qué? Por aquí, ¿no? Si pongo esto por aquí... Así estáis viendo el bueno todo el rato, ¿no? Pero voy a coger el plano desde ahí, ¿no? A ver, Nacho, da tu plano. Aquí. Aquí. A ver, y ahora cerca. Como así, ¿no? Genial. Me encanta. Fue, a todo el rato así. Está guay. Vale, pues Nacho, cuando tú consideres, pincha ese. Vale. A ver, la entrevista y el programa está más o menos... Más o menos está hecho, ¿eh? Pues muy bien. Preguntas clásicas. Clásico. Fue, vaya plano, niña. Al menos tengo un perfil bueno. Madre mía. Vale. Vale. A ver, bueno, antes de hacer... Es que con esa pregunta ya se va a acabar el programa. ¿Hay algo que nos hayamos dejado? No, si es que yo venía a pasármelo bien. ¿Te lo estás pasando bien por ahora? Sí. Está siendo divertido. Sí. Está siendo gracioso. Sí. Vale. Las preguntas clásicas. Hace semanas que no se hace, dinero en el banco, relaciones sexuales el último mes. ¿Y se tienen que decir las dos? Sí. ¿O tienes que elegir una? No, las dos. Las dos. Perdón, es que... A ver, muévete para atrás. A ver, para ver, dar plano de esto. Échate un poco para atrás. Puede. 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 ¿Qué pasa, Rito? Pero es que aparte se le veía borroso. Era increíble. Era increíble. Gracias.